¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos una vez más aquí con el Poncho. Vamos a jugar unas partiditas para ver si podemos meter unos buenos goles. Y también, señores, ya de una vez, no los voy a dejar esperando. Vamos a abrir estos cofres. Tengo uno de plata y tengo ese rojo, güey. Tengo ese rojo, güey, que no manches, güey. Este, ya quiero ver qué sale ahí porque nunca he abierto un cofre rojo, güey. Pero bueno, vamos a abrir el primero, el de plata. Vamos a ver qué sale. A ver, tenemos eso. Tenemos eso. Tenemos eso. Déjame ver acá que se esté viendo todo bien. Perfecto. Tenemos... Ahí, perfecto. Y ahora sería el cofre rojo, gente. ¿Ustedes creen que me vaya a salir algo bueno en el cofre rojo, güey? Vamos para allá, a la una, a las dos y a la... Esperate, primero hay que reclamar acá. ¿Ok? ¿Creen que me vaya a salir un nuevo personaje en el cofre rojo? Yo creo que sí. Vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a abrirlo. Mira, 468 monedas, güey. Como debe de ser, papu. Tenemos panditas. Por favor, que me salga un mendigo personaje nuevo. El toro se volvió loco. Buena. Ese es bueno para subirlo de nivel. Para subirlo de nivel. Tenemos acá al perro fiel. Tenemos señor lava. Tenemos al cañonero. Tigre delantero. Y creo que no me va a salir tarjeta. No, no me salió. No me salió, señores. Y bueno, ahora hay que jugar para seguir subiendo de nivel. Y subir al siguiente, que sería... Hierba mojada. El dorado. Hay que subir al dorado. Donde ahí está la primera legendaria, que sería pisotones, güey. Porque hay que desbloquearla en algún futuro, en algún video aquí en el canal. Ok, vamos a jugar. Aunque vamos a ver... El pinche cocodrilo. Como debe de ser. Hay que ventar la ranita por acá. ¡Buen golazo! Por eso me gusta este juego. El siguiente. ¡De segundo golazo! Cada vez soy más crack en este juego. Cada vez soy más crack en este juego. Cada vez soy más crack. Necesito un cocodrilo. Lo necesito. ¡Buen, ven, ven! Hay que entrar a la ranonga para allá. Eso no me gusta. ¡Bándoselo al otro, güey! Espérate. No, 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 no. Se le va a acabar y no va a tirar, güey. ¡Uh, siete y no, puto! No, a mí, ese lo va a enamorar. No dura nada. Buena, buena, buena. Menta, 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 menta. ¡Ahí está! Ganamos la partida. ¡Ganamos, gente! ¡Ganamos, gente! Así es como se ve de ganar. Vamos a abrir este cofrecín. Y ahorita vamos a hacer la... A ver. Ok, perfecto. Se los recomiendo. Díganme en el chat si les gusta o no les gusta. ¿Vieron los tres goles que metí ahorita? Estaban buenos, güey. ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! Segundo golazo. Falta el tercero para ganar la partida. Y no me gusta lo que viene. Tercer golazo. Y ganamos la partida. Oye, ¿qué pedo conmigo, güey? Me está yendo muy bien. Vamos a subir de volada al dorado. Has llegado una nueva... Ah, una nueva división. Llero mojada número uno. Nuevo Rumbles. ¿Y ya puedo desbloquear estos dos? Me hubiera esperado en abrir el cofre, güey. No sabía. Por 21 pesos me han... ¿Lo compro, raza? ¿Qué dicen? Vamos a ver qué nos dan. ¿Qué nos da este cofrecín, papu? ¿Qué me van a dar? Novecientos y tantos de oro. ¡Ay! Desbloqueamos el melón. Melón, sandía. ¿No será la vieja del otro día? Tenemos al... Ah, podemos subir el perrito de nivel. Tenemos acá al corazón son. Podemos subir el nivel. Bien. Y desbloqueamos al melón y me dieron gemas. Bien. Nuevas ofertas. Ese no, está muy caro. Está muy caro ese. Ah, mira. Mira, vamos a comprar este, güey. De dos mil de oro, güey. Porque este es bueno, güey. Y ahora me vengo para acá. Subo este nivel. Vale mil quinientos. Está caro, güey. Pero pues es de las mejorcitas cartas. Y digamos, vamos a subir el toro. Ahí está. Perfecto. Vamos a subir al perro. Para que se mueva más rápido. Y al corazón. Ahí está. Espérate. Tengo para subirlo desde abajo. Y ah, hay que usar el melón, güey. Pero el melón lo que tengo entendido. Solamente es algo para aventar. Y no hace nada, güey. O sea, es una bola que le pega la otra bola. Y ya, güey. Entonces, no sé si sea tan buena idea, güey. Traerla, güey. Vamos a usarla un rato por el corazón son. Y vamos a subirla de nivel. Ahí está. Y ya está. Perfecto. La ranita es la mera riata, güey. La ranita es la riata, güey. Mira nomás. Me la pasó a mí. Qué pendejo. Avíntaselo al otro. Avíntaselo al otro. ¡Buena! Es una riata este pedo, güey. Acércate, acércate. Ve, ve, ve. Ay, ni lo necesitaba tirar. Güey, la gané de volada, güey. ¿Qué pedo? Güey, así voy a llegar de volada, güey. ¿Será que estoy muy maxiado? Jejeje. A ver. Ahí está. Irá. Ya me dieron otro cofre dorado, güey. Nomás que me tengo que esperar para... En otro video, pues, este... Tener todos ahí para abrirlos en el video. Ah, pero ese tiene más copas que yo, güey. Voy a estar bien chetado. ¿Qué es eso, güey? Güey, esa carta nunca la había visto. ¿Qué es eso? Es como una lava. ¿Qué mamá, güey, de carta es esa? Güey, creo que yo mismo me metí gol, güey. ¡Golazo! Buena, 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 buena. Qué buena hice esa. Saludos, Andrés Pilotín. ¡No! Casi me chinga. Ya me ganaron. Para abrir en este mismo video, gente, el cofrecito ese que está ahí dorado, digo, rojo, con dorado. Este, así que vámonos a partida. ¡Métalo! Buena. Prácticamente esa es mi táctica para ganar haciendo esa jugada, güey. ¡Óndale, doble gol! Poniendo la pinche ranita ahí, güey. Si no sabe el vato, le gano a la verga. ¡Dale, dale, dale! ¡Otra! ¡No! No, no la va a hacer. ¡Buena! Yo baile y baile. Pinche ranita es la mera verga. Es mi favorita, güey. Ahí te llega, ahí te llega, ahí te llega. ¡Mételo! ¡Buena! Ya le estoy entendiendo mucho al juego, poco a poco, güey. Le voy a entendiendo. ¡Buena! ¡Payolín, gracias! Perdón si no veo a todos, pero lo siento. ¡Víntela, víntela! ¡Golazo! Es tuya, es tuya, es tuya. ¡Buena! Y ahí quedó. Eh, güey, este pinche juego, güey. No mames, no va a ser vicio este juego, güey. Está bien divertido, cabrón. Vamos a abrir este. No me salió nada nuevo. La idea es hacer siempre la misma jugada, güey. Porque es la que me va a dejar ganar. Y este para allá. ¡No mames! ¡Buena! ¡Buena! Fue una buena jugada. Con. Hay que ganarla, hay que ganarla. ¡Golazo! ¡Buena! ¡Buena! ¿Vieron esa? ¡No mames! ¡Buena! Y aquí vamos a desbloquear el de este, gente. A ver. ¡Veintiuno! ¡Buena! Y ahora hay que desbloquear el de este. No, espérame. Señores, se viene el cofre rojo. ¡441 de oro! Mira, me dieron más de estos. Me dieron de esta. El melonzón que va a subir. El cañonzón que va a subir. El perringo. ¡Dame una carta nueva! No, me dio ni madre. Era para ya haber traído carta nueva. A ver. Podemos subir al melonzón. A ver. Otra vez lo tenemos que subir. Me dieron corona o algo así. No sé qué es eso. Ah, es para subir de nivel, güey. Vamos a subir este. A ver. Vamos a subir este. Ahí está. Perfecto. Vamos a volver a usar el otro. El corazoncino. Aunque, ¿sabes qué? Me gustaría más traer a este, güey. Creo que este lo veo más efectivo, güey. A ver. Ah, metió el gol sin saber qué pedo. Para el perro. Y ahí va. Oh. La rana no es necesario aventarla hasta allá, güey. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Güey. Creo que ya se había rendido, güey. Ese golazo estuvo bueno, ¿eh? Golazo. Como debe ser, perro. A ver. No, 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 no. Creo que esto... Esto... Sí me lo metió. No, así no debe ser la jugada. Güey, me empató. Porque me dejé. Ya no había hecho la jugada que tenía que hacer, güey. ¡Buena! Pelea de noobs, ¿verdad? Pelea de noobs. Y llegamos, señores. Has llegado a una nueva liga. Que esto que quede grabado. Nuevos rumblers. Tenemos al hipopótamo. Una cosa que no veo que es. Una botella. Y a un canguro. Que esa es la primer legendaria del juego, creo yo. Entonces, en un siguiente video. Estaremos llegando aquí al dorado. Para ver qué pedo. Así que no olviden dejar su like. Suscribirse. Comentar. Y nos vemos en el siguiente video, señores. Se cuidan. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.